Buenos días, esta es una nueva edición de Científicos Industria Argentina, el programa que venimos haciendo hace más de 12 años en la televisión pública digital, con un paréntesis de dos, no porque hayamos suspendido el programa, sino porque en su momento salió por las pantallas de Telefe, y después volvió aquí a Canal 7. Como todas las semanas, para empezar el programa, tratamos de invitar a alguna persona conocida para que yo pueda plantear, primero para que nos acompañe delante del programa, y por otro lado para plantearle un problema. En este caso, lo hemos invitado a Jairo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por venir. No, por favor, al contrario, un placer para mí. Quiero hacerte una pregunta que aparentemente va a estar fuera de contexto, pero vas a ver que no. ¿Cuántos años tenés? 65. Yo también tengo 65, y vos sabés que yo no recuerdo haber vivido en la Argentina sin que Jairo formara parte, de alguna manera, de mí. La música en este país está ligada a muchas personas, obviamente. Poner el dedo en una es, obviamente, una soberana injusticia. Pero siempre, haga lo que haga, siempre Jairo está presente. Y eso que te fuiste 16 años a Francia. Y estuve 24 años en Europa, en realidad, porque antes estuve en España. Y es ahí donde empezó la cosa, en realidad. ¿Tú quieres decir? Como Jairo. Ah, como Jairo. Sí, sí, a cantar y a grabar discos y esas cosas. Ahora, yo tengo anotado acá, editó 50 discos. No, tantos no. ¿No? Ahora estoy por editar el número, no sé exactamente el número, pero me parece que es el número 38. ¿38? Me refiero a discos con canciones originales, donde hay una creación, digamos, ¿no? Un disco de recopilaciones o... ¿Tu relación con Piazzolla? Haber tocado con Piazzolla. Una excelente relación y enriquecedora para mí en todos los sentidos, ¿no? Porque yo creo que fue el gran genio musical del siglo XX en Argentina y... Lo fue. También yo estoy de acuerdo. Y creo que es así reconocido en todo el mundo, ¿no? Astor ha sido un genio. Aparte, un tipo extraordinario. He tenido la suerte de conocerle... Él vivía en París en ese momento. Coincidimos ahí, viviendo en París. Y, viste, cuando vivís lejos, la distancia opera a veces así, ¿no? Tiende a juntar a la gente desde el mismo origen y demás. Y él fue muy generoso conmigo, porque yo era un poco más joven que él, por supuesto. Y gente como Yupanqui también que estaba ahí. Yo era un poco el más chico, el chiquito, ¿no? Y me cuidaron mucho ellos. Me mimaron, me trataron bien, me orientaron. Me tiraron la bronca cuando tenían que tirarme la bronca, si no les gustaba algo. Es fantástico esa. La actitud que tuvieron gente como Piazzolla o Yupanqui conmigo, viviendo en París, ha sido fantástica. Si yo tuviera... Si vos tuvieras que elegir una, dos, tres de tus obras y decir, miren, si alguien no me conoce, lo que tiene que hacer es, vayan y escuchen esto. ¿Qué les dirías? O vean esto, pero digamos que te escuchen. Sí. Con algo grabado. Algo grabado podría ser que me guste a mí o que haya trascendido. Lo que elegí vos, vos es el que querés que te conozcan por. Bueno, me gustó mucho La Milonga del Trovador, porque por una razón que está más relacionada con el ego de artista que con otra, pero que me pareció tan halagadora la actitud de Ferrer y Piazzolla que me dedicaran a una canción, ¿no? Una canción que hablara de mí, El Trovador en cuestión era yo. Ya que te vean como un juglar, como un andarín, como un caminante, ya es bonito, ¿no? Es extraordinario. Y entonces, y grabar la canción luego con Astor y eso fue fantástico, ¿no? O sea, La Milonga del Trovador es un aseguro. Después podría elegir una canción que se llama Por si tú quieres saber, que fue la que me permitió, digamos, dar pasos hacia adelante, porque en realidad empezaba la carrera y tenés la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Grabás un disco, nunca sabés dónde van a parar las canciones, ¿no? Y esa canción se transformó en una especie de gran protectora, digamos, del comienzo de mi carrera. Así que por esa razón nada más ya vale la pena que lo incluya entre las preferidas, ¿no? Y de las últimas canciones tengo que elegir una que se llama Los Enamorados, porque me parece una letra de Daniel Salzano, el poeta cordobés, maravillosa. Yo quiero plantearte el problema, pero antes de planteártelo, quiero que me digas qué es lo que vas a hacer el 6 de noviembre. Al 6 de noviembre vamos a presentar un nuevo trabajo discográfico. ¿En dónde? En el Teatro Ópera. El Ópera Allianz se llama ahora, bueno, en el Teatro Ópera. Vamos a presentar un trabajo que es muy, ha sido muy arduo para mí y para la gente que trabaja conmigo. El productor es mi propio hijo, ¿no? Que es productor de los últimos siete discos, porque se trata de juntar canciones propias y ajenas, ¿no? Se llama, el disco se llama Propio y Ajeno. Y en la elección de ese repertorio erradicaba, digamos, la dificultad mayor, ¿no? Porque había muchas canciones de otros que me gustaba cantar, ¿no? Y toda elección implica una pérdida. Elegir algo significa que lo otro vas a tener que dejar afuera. Tenía que encontrar razones que superaron, por supuesto, lo puramente emotivo, ¿no? Es decir, que fueran razones de peso muy grande, ¿no? ¿Te animás a que...? Sí, perdón. No, no, no. Y entonces elegí, por ejemplo, una de las canciones la elegí porque quería cantar una canción en inglés. Y lo llamé a Pedro Aznar, gran especialista de los Beatles, y gran músico, gran artista que todos conocemos. Y Pedro me dijo enseguida, if I feel, enseguida. Porque era una canción, exactamente, él pensó en las voces, como se cruzan las dos voces de Lennon y McCartney en esa canción. Y me puse a estudiar inglés. ¿Para cantar esa canción? Sí, sí. En realidad empezó por eso, y ahora sigo estudiando inglés, porque me gustó. Y lo bien que haces. Sí. Porque si no, cada vez que te paran por la calle, lo único que puedes hacer es cantarle una canción. Claro, el saber no ocupa lugar, aparte. Está bien. Te voy a plantear un problema, que es lo que hago con todos los invitados, para que... Te lo planteo a vos y se lo planteo a todas las personas que están mirando el programa también, para poder pensar algo. Entonces vamos a suponer que yo tengo tres monedas iguales a esta. Una es normal, con seca, digamos, cara y seca. Claro. Estaba mirando esto. Pero vamos a suponer que hay una que tiene dos caras. ¿Está bien? Que de los dos lados tiene cara. Y del otro lado, hay otra moneda que tiene dos secas. O sea, hay una normal, una que es cara-cara y otra que es seca-seca. Voy a ir hasta... Son tres monedas. Me voy a ir hasta acá, como para poder plantear... Le voy a llamar... Entonces, hay una moneda que tiene cara y a seca la voy a llamar así. Muy bien. Después hay otra que tiene dos caras y otra que tiene dos secas. Dos secas. ¿Está bien? Yo las meto adentro de un sombrero. Sí. Y no te dejo mirar nada. Meto la mano y saco una moneda sin saber cuál de las tres es. Claro. La tiro al aire y cuando cae, cae cara. ¿Está bien? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que del otro lado haya otra cara o haya seca? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a plantear de nuevo. Sí, sí, sí. Tenemos tres monedas que en apariencia son iguales, pero una es una moneda común que tiene cara y seca de cada lado. Otra que tiene cara de los dos lados. Sí. Y otra que tiene seca de los dos lados. Sí. Yo las meto las tres en una bolsa o en un sombrero, no veo más, meto la mano sin ver, la tiro y cuando sale, veo que salió cara. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro lado haya salido seca? Vamos a poner así. ¿Cuál es la probabilidad de que del otro lado haya salido una X? Una X. Estamos de acuerdo, eso es lo que hay que pensar y lo vamos a pensar juntos a lo largo del programa. ¿Cómo no? ¿Te quedás? Dale. Él es Jairo, nosotros hacemos Científicos Industria Argentina. Este programa empieza propiamente dicho así.